¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo. Bueno, estos días estoy subiendo más Fortnite que Dragon Ball Xenover, pero es que el motivo es que ha salido Goku en Fortnite y los desafíos de Dragon Ball, de alcanzar el nivel de poder. Nosotros ya tenemos a Shenron y lo vais a ver en esta partida. Además, os traigo una partida también bastante entretenida. ¿Dónde podéis ver estas partidas de Fortnite? Pues o bien lo podéis hacer aquí en el canal principal, cuando hago algún directo, o en el canal de Twitch. En el canal de Twitch sí que hago bastantes partidas y suelo jugar bastante al Fortnite y jugar con Goku. Ahora, para mí, es un juego shooter, pero con Goku, con lo cual para mí es bastante interesante. Así que podéis entrar a ver la partida, podéis ver a Shenron porque es brutal en la delta de Shenron. Aparecen las bolas de Dragon, te subes encima. Bueno, yo quiero que lo veáis vosotros y que califiquéis esta partida. Y si queréis jugar conmigo y podéis seguirme en Twitch, lo podéis hacer, está en la descripción. Jugamos al Fortnite con Goku. Y nada chicos, os dejo con la partida. Bueno, yo aquí soy una mierda, que lo sepáis. Joder, porque todos los pies están aquí igual que yo. Me cago en mi puta vida. ¿Caer aquí conmigo alguno? Eh, esto no es lo de la temporada 8. O me lo has parecido. Pero, ¿por qué temporada 8? Si van por la 3. ¿Qué cojones ha pasado aquí? No, no, digo la ciudad de esta. ¿Cómo? Mira, no se me ha recordado el del capítulo 1. La ciudad de esta, que no lo creo. Es el barco pirata. Es que claro, aquí hay que pillar materiales. No me regalas nada, ma. Hostia, ya me están disparando. Es una desgracia que me está disparando. Es una hostia. Me caí y no sube. ¿Qué? Espera, que aquí hay alguien. Lo veo. Lo veo. Hostia, va. Aquí hay lanzaderas, ¿no? Ahí llega, aquí mismo. Detrás, escucho a alguien. Está exacto. Déjame pasar con... ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el tío que está disparando? De verdad, no lo veo. Está aquí. Alguien ha dado. No lo veo. Tiene que estar en el barco. Ah, vale. Lo he visto. Al suelo. Me ha dorado mucho. Alguien más. Ah, ya ha perdido. Sí, hay uno. Hay uno al fondo. ¿Dónde? Detrás. Está nada. ¿En serio, tío? Hemos tardado cuatro años en matarlo. Una escopeta de pica de alta potencia. A ver si... Espera. Ahí. Ahí está. ¿Te puedo agregar? Claro, Link. Espeta de pica. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cuál escopeta? Pírala, pírala si quieres tú. De alta potencia en la máquina. Yo quiero el sniper. Eso está rentable. No, no. Yo quiero el puto sniper, tío. Aquí tienes un fusel de estos y minis. Yo he llevado. ¿Cómo has visto el desarrollo de la partida, Aaron? Pues la verdad es que me está satisfaciendo bastante. Tienes un bidón de estos, ¿eh? Yo creo que está ganando. Me están... Me están disparando. Me están disparando. Ahora voy. Construye, constrío. Al suelo. Y el compañero está aquí. Venirse, venirse, venirse. Al suelo. Al suelo. Buena. No falta ni corrupción. Ahora mismo no, porque es un día... Está bien. Buena. Buena. Pero no tienen mi sniper, tío. Yo no me acuerdo de construir, ¿eh? Vaya aim. Yo creo esto. Yo no me acuerdo de construir. Hostia, pero es que lo tengo diferente con lo de correr. Más o menos. Madre mía. Esto con lo de correr. Madre mía, me ha salido base. No, va, hay que meter el doble tempo, bro. Que si tengo aquí, se duerme ahora, bro. Sí. Vamos. Mira, los veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Es que no tengo el sniper, coño. 18 y 18 le he metido. Y el pudo. Muerto. Bueno. No tengo el puto sniper. No, pero el que me mola, digo. No, porco, el lobo. Vale, voy para allá. El que te gusta no es ese. ¿Cuál? Sí, sí, es el que le gusta, ¿no? Esa es. Ya tiene sniper. Can't fly and get out. El coche. Por allí. Espera, que eso no se me marca. Por allí. Sí, no veo. A veces el coche creo que son bots, son bots, son bots. Sí, son bots. Que nos van a disparar. ¿Por qué, tío? Si no hemos hecho nada. No, pero es un agresivo. Que ven y ya le dicen, ¡Eh! ¿Por qué? No están fútbol. Es que es como estos. Está ahí, mira. Ah, no, esto no es especial. Ah, no, esto es un amigo. Abre su voz. Para, 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 para. ¡Hostia, Aarón! ¡Eso se ha tomado por el culo! ¡Hostia! Salgo del coche. Mira, los veo por allí. Voy. Pero no conviene meterse en pelea. Por aquí. Creo que son. Muerto. Bueno. Muerto. Por detrás. ¿Hay otro? ¿No? ¿Por qué ha disparado? ¿Por dónde? Por detrás. Sí, hay otro. En la tormenta, ¿eh? Me están cayendo de todos lados, tío. Toma. Muerto. Pobrecito, tío. Tío, ha muerto Doctor Strange. A mí no me dan pena. Ya no hará más películas, tío. El Kame, para el que lo quiera. Voy con Hodei. Muerto. Vale, en la zona, ¿eh? ¿Tenía equipo? ¿Tenía compañero? ¿Tenía compañero o...? Yo le acabo de matar al compañero. Está solo. Los dos, si fueran al otro mundo. El spray se muestra más de enojo. Bueno, ahora tengo... No sabe ningún nada de construir todavía, ¿eh? Vamos. ¿Tienes nube, Hodei? No. Pues corre. Me toca correr. No sé nada. No me importa. Vale. Tiene un poco más de... 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 ¿Vale? Esto es algo así hasta. Aló Putre y ya está. No ves nadie a bailar. Vamos a ver todo. ¿Por qué no escucho los bailes? No escucho los bailes. No sé por qué. Me he caído. Vamos. ¿Ojo? ¿Qué es eso? No cierra gratis. Ah. Vale, yo empezaré a ir andando ya. Ahora que va rápido. Por allí se oyen disparos. Aaron, vente. Está separado. Hay un pañalobos. Mira, los veo por allí, los veo por allí. ¿Queréis coger los lobos? No. No. Wow, tenía que pagar el A-G. No puedo ver. Voy a ir y llorando. Lo echaron, lo echaron Lo tiraron para allá a la zona Y lo echaron allí, mira, lo tiro allí Me ha hecho esta Van a venir por aquí porque Me ha quitado el escudo Un coche, un coche, un coche, un coche allí Venirse, venirse, no Es que Marks ha ido para arriba ¿Dónde está? Toma Le quita a 48 Muerto Muerto Como caemos aquí en construcción de arriba ¿Desde dónde nos está disparando, tío? Cabe Sí, le he dado Al compañero El compañero está allí El compañero está allí El compañero está allí detrás El Mark está solo, eh, allí El Mark está solo allí Hay que ir para allá Hay que ir para allá Es que es un suicida He matado tres, he matado tres No hay barril Me vendría muy bien una potigrande, tío Tengo yo una Momento Ya, ya, ya No pasa nada Han revivido Allá al fondo Uy, casi le doy No, no, vamos, vamos Dejarlo, dejarlo, dejarlo La zona, la zona, la zona Le quité 48 Hay uno por aquí, eh Ah, 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 ah Me matan No, los rematé No, me rematan Me rematan Me rematan Me rematan Me rematan Buenísima 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 Reviveme La tormenta 5 4 3 2 1 No pasa nada Morí Morí No puede ser, tío Qué cagada Qué cagada Qué cagada Vale Ayuda, ayuda Ayuda Eh, tienes las placas Viene alguien, eh Viene alguien, Mark Las placas Viene alguien, viene alguien, viene alguien Se han arribado, se han arribado Pero acaba, ¿qué va? No Vale Vale, hemos rematido Maricar No, no, no Acuérdame Utilizad las placas Las placas Le he quitado el escudo Muerto 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 Aquí hay una corona Qua, que era uno Cuore a mí, cuore a mí, cuore a mí La zona No, no, no No, me tumbo, me tumbo, me tumbo, me tumbo Me tumbo Están atormentas Debes de estar perdiendo mucha vida La tormenta Gracias Debes de estar perdiendo mucha vida Mátalos, está abajo, está abajo Vamos Vamos Mátalos, no ¿Qué le ha perdiendo mucha vida? ¿Qué le ha perdiendo mucha vida? ¿Qué le ha perdiendo mucha vida? No 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 Gracias por ver el video.